qué tal familia de youtube saludos a toditos bienvenidos al canal si no estás suscrito te hago la invitación que te suscribas a mi canal active la campanita para cuando yo suba vídeo te envía la notificación de que el vídeo está listo aquí como pueden ver estoy sanitizando es una clienta nueva y solamente de una ocasión que viene y ya no vuelve más digo no vendrá corrido a hacerse el trabajo conmigo porque es de otro estado solamente vino por un tiempito o par de semanas a visitar a su mamá y en lo que lleva en del agua el tres semanas esta es la tercera vez que ella se ha hecho las uñas porque ha ido dos veces a los lugares asiáticos y nada que le ha gustado así que le hablaron de mí esa cosita y vino donde mí ya pueden ver cómo llegaron eran con ella traía acrílico de su otro estado donde estaba pero cuando fue los chinos les retocaron y le pintaron con gel no se veían mal para mí no se veían mal está más bonita pero para cada cual verdad los gustó no ahora les voy a mostrar mi manera de yo remover el acrílico utilizando acetona 100% pura la mojo humedezco bien humedecido el algodón en la acetona la colocó encima de la uña y con un papelito de aluminio envuelvo esa uña el papel de aluminio lo que hace es que le da calor con como que se sancocha se calienta y se derrite el acrílico para mí yo he tratado meter dedos en acetona en un bowl en un jarrita que viene para eso y no me gusta como que no se avanzó más así de esta manera mientras la mano izquierda coloque el papelito voy colocándolo en la otra mano en la derecha en la derecha mientras una mano está con papelito ya la otra pues ya le da un par de como dos minutos o algo yo vengo y con el empujador metálico de metal pues empujo y raspo trato de raspar me voy con la lima de mano si no me no me veo que está todavía bastante acrílico pues me voy con la máquina si veo que no hay mucho acrílico prefiero irme con la lima de mano para no lastimar la uña natural sabe que yo no soy muy parte diaria de estar utilizando la máquina sea fina lo que sea en uña natural no sé no me no me gusta no me gusta otras personas pues si la hace pues es fantástico yo como les he comentado cada cual trabaja a su manera a su gusto a su disponibilidad y aquí pues miren ya el dedito meñique no hubo necesidad de pasar máquina porque tenía poquito acrílico el dedo anular como pueden ver todavía está grueso a mí me da trabajo un poquito remover este tipo de acrílico de los lugares asiáticos no se sabe no es tan fácil como hay otros acrílicos como que derriten más rápido no sé tal vez este es el que contiene el mm a ese pues saben que son pues diferentes productos no me desvío del tema seguimos aquí vuelvo y lo coloco el algodón y lo envuelvo porque todavía le falta derretir para yo no seguir usando la máquina verdad ya una vez removido todito ese acrílico preparé la uña pegue los tips y ahora estoy cortando al tamaño deseado ya corté ahora voy a tratar de eliminar un poco el escaloncito de la esa línea que nos deja el tips tratar de emparejarla con la uña natural y a la vez pues ya dejar la uña porosa bien 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 limada todita la uña coloco el primer y le voy a colocar la capa de acrílico cristal en todita las uñas van a ser colores enteros aunque es un color claro un color natural el que yo voy a utilizar con ella colocó desde el área cutícula y voy barriendo y limpiando siempre por lo menos a mí vela me gusta siempre pasarle el pincel la brocha vela a todito alrededor venga y estoy colocando el color un color natural bien clarito cerca del área cutícula voy barriendo y voy limpiando con el mismo pincel y limpiando en la selva y toalla el exceso quitando la humedad ahí coloco otra vez cerca del área cutícula voy sellando dándole toquecitos con el pincel y barriendo limpiando ahí todito a vueltas redondas hacer uñas acrílicas no es tan complicado tampoco es tan fácil para mí tú te vas a una escuela aprendes aprendes lo básico cómo aplicar cómo preparar la uña pero mi gente esto es práctica práctica mientras más tú practiques y tú practiques y tú practiques mejor te va a salir el trabajo a mí me da mucha pena estas muchachas que porque están comenzando vienen a cobrar un full set por 20 dólares dólares americanos estoy hablando de dinero americano 20 dólares por un full set 2 sabe regalan su trabajo eso es que no es tan segura de lo que están haciendo para mí no está segura de lo que es el trabajo que está haciendo y por eso regala su trabajo anyway eso es un tema ya un poquito grandes ligas con un poco de acrílico cristal voy a estar encapsulando todita las uñas desde área cutícula y lo barro hacia punta no colocó acrílico en punta cuando digo no colocó acrílico en punta me refiero a que de una sola perla voy a encapsular todita la uña no necesito colocar acrílico en la punta de la uña para barrerlo hacia el área cutícula ya con esa perlita en el área de cutícula ya es suficiente y pues como pueden ver estoy con la lima de mano ya dándole forma a esa uñita y limando todito ese borde alrededor de cutícula hay veces que las puntas de seguridad de nuestro drill de nuestras máquinas no llegan bien a esa área de cutícula por por la forma que tiene obvio de seguridad esa es la idea no portar a la clienta pues cuando la pasamos por esos bordes verdad todo el borde de la uña este yo la uso las puntas de seguridad tengo otra que es no tan de seguridad pero si un poquito que es la que me han preguntado mucho pero honestamente yo ni me recuerdo porque vieja y me recuerdo donde la compré pero si para mí no sé si hay ebay o amazon ahora no 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 sé de verdad no me recuerdo y con la lima de mano pues ahí me voy todito alrededor laterales superficie y punta de la unión aquí pueden ver el resultado final espero que te guste y más adelante te voy a mostrar otros trabajos que yo realicé y no pude grabar porque pues tengo el celular lleno inclusive estado subiendo vídeos desde noviembre que los tenía ya guardado este espero que sea de tu agrado y ahora les voy a mostrar los otros trabajos aquí pueden ver este es en baby boomer la la mezcla rose gold y le puse la hoja de oro pero está en bronce aquí estás me gustaron mucho también porque son cortitas bien cortitas pero me gustaron que quedaron bien 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 cuadraditas la uña así que ustedes dirán verdad aquí este otro set también me gustó mucho y mi gente comparta lo en las redes sociales regálame en su like de en su comentario no me escriban por favor me suscribí suscríbete a mi canal si te suscribí suscríbete me voy a suscribir al tuyo por favor no me escriban eso bueno mi gente baba y los quiero mucho